¡Suscríbete! No me podía dar el lujo de sentirme mal porque no habría venido para acá, ¿ok? Entonces, fui el sábado a ponerme la vacuna. Llego al lugar de vacunación y la mujer me dice, ¿con qué mano escribe usted? Yo digo, con la izquierda, ¿dónde se la va a poner? En la derecha, perfecto, píquete, me la pusieron en la izquierda. Me acosté a dormir el mismo sábado, con la dificultad que no podía dormir sobre el brazo que estaba porreado. Total que la cosa se me fue complicando y es el origen de mi lumbago está ahí. En no poder dormir de este lado, tampoco de este, me paré. Y tuvo una cantidad de acontecimientos inesperados que están perfectamente descritos en el timeline de mi cuenta en Instagram. Vayan a verlo, por el amor de Dios. Bien, ya para despedir el programa de esta noche, vamos a saludar entonces la interpretación, la música de Hanna, quien va a cantar acompañada por el guitarrista Gabriel Cifuentes. Entonces, pasen ustedes muy buenas noches y ya será hasta mañana. Me quedaste a deber y eres tú el que presume que me mandaste a volar. Eso no pienso aclararlo para que no quedes mal. Sabes bien que no cumpliste, te faltó mucho que dar. Yo esperaba más de ti, pero veo que no pudiste emparejarte a lo que soy. Ese orgullo que tú tienes para nada te ayudó. Fui demasiado para ti, y aún así te he dado el gusto de quererme. Y aunque no quieras, deberías de agradecerme. No cualquiera anda conmigo, la verdad tuviste suerte. Fui demasiado para ti, no te pusiste a mi nivel y eso te duele. Y hoy por ardor dices que ya no quieres verme, pero si un día yo quisiera, hoy segura estoy que vuelves. Pero es difícil porque yo ya lo entendí, fui demasiado para ti. Fui demasiado para ti, y aún así te he dado el gusto de quererme.